como blanquear la ropa amarillenta para que una prenda de vestir de color blanco resulte favorecedora es condición indispensable que este tono blanco luzca tan impecable como luminoso lo mismo ocurre con los tétiles del hogar sábanas toalla manteles que sólo quedan bien si su blanco resulta impoluto pero antes suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones te lo voy a agradecer número uno agua con limón si en una prenda de testa manchas amarillentas concentrada en un punto por ejemplo en el cuello o en la zona de las axilas en una camiseta blanca puedes aplicar directamente el jugo de limón sobre ella una buena manera de hacerlo es partiendo el limón por la mitad y restregando una de las mitades sobre la mancha hazlo y deja actual unos 30 minutos mientras prepara un barreño con agua templada y añádele zumo de limón calcula el zumo de un limón por cada litro y medio de agua introduce la prenda y déjala en remojo al menos una hora pasado este tiempo escúrrela sin aclarar y tiendela al sol hasta que quede completamente seca una vez seca lávala y verás que el tono amarillento habrá desaparecido número 2 vinagre blanco el vinagre es otro producto eficaz aliado en la limpieza del hogar que también resulta útil para devolver a la ropa blanca a su tonalidad original sin dañar los tejidos puedes utilizarlo de dos maneras 1 mezclando en un barreño la misma cantidad de vinagre blanco que de agua y poniendo la ropa que quieras blanquear en remojo a una hora aproximadamente 2 poniendo un poco de vinagre blanco 2 a 3 cucharadas en el compartimiento de la lavadora junto al detergente que utiliza normalmente y procediendo inmediatamente al lavado en ambos casos tras el correspondiente aclarado tiende al sol número 3 agua oxigenada y detergente líquido eliminar el tono amarillento de los tétiles del hogar que lleva mucho tiempo guardados es posible recurriendo al agua oxigenada sabes que se trata de ropa limpia que únicamente amarillentado por el paso del tiempo en estos casos prueba a sumergir por ejemplo manteles o servilleta amarillenta en un barreño con la misma cantidad de agua que de agua oxigenada añade además un chorrito de detergente líquido neutro y deja en remojo una hora aclara cuidadosamente deja secar y verás y verás que la ropa de casa blanca vuelve a estar impecable número 4 leche la leche muy fría es también un remedio de toda la vida que puede dar buenos resultados con algo de paciencia y siempre que hablemos de un tono amarillento generalizado y no de manchas amarillas localizadas y persistente consiste en mezclar en un barreño agua bien fría en la cantidad que necesite según la prenda y añadirle el doble de leche recién salida de la nevera sumerge la ropa en la mezcla y déjala al menos 6 horas ojo mejor por la noche y de un día para otro pasado el tiempo aclara lava normalmente y tiende al sol